Raimundo Cruz, entrevista a... Peñalosa, precandato del PRI por la Ciudad de México, de la alianza que tiene con el Partido Verde, y creo que es nueva alianza también. Miquel, un gusto saludarte, buenas tardes. Tu servidor Raimundo Cruz, te agradezco que tomes la llamada y cincuenta y cinco ciudades del país te están escuchando en este momento, aunque a ti lo que te interesa en particular es la capital de todos los mexicanos. Muy buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes. Con el gran gusto saludarte a ti, a todo tu público, a las amas de casa, a los profesionistas, a los que van manejando en este momento su coche, a los estudiantes, a todos los capitalinos. Es un placer estar esta tarde con ustedes. Te lo voy a decir, y creo que debes de estar muy consciente, sorpresiva la postulación de Miquel Arreola como precandidato del PRI de esta conjunción de partidos para la Ciudad de México. Un hombre que se ha desempeñado, se ha desempeñado siempre muy bien en sus otras funciones, de manera muy acertada, de manera muy atinada. Pero, ¿de dónde nace el gusanito de quererle entrar a la Ciudad de México, sobre todo en la posición que está principalmente en tu partido, el PRI? Pues mira, Raimundo, soy un capitalino desde hace 42 años. Aquí nací, aquí crecí, aquí he tenido la fortuna de trabajar, de tener a mi familia, de que aquí naciera mi hijo hace cuatro años y medio. Bueno, afortunadamente he podido desempeñarme, como tú lo dices, en la administración pública, siempre dando resultados. Soy un hombre honesto, soy un hombre de familia, soy un hombre que siempre se perfila para que las instituciones den mejores servicios. Y bueno, el gusanito también se da cuando el PRI abre sus cartados a ciudadanos. Soy un ciudadano, quiero que toda la gente me conozca como un ciudadano. Un ciudadano preocupado por su ciudad, que asume que desde hace muchos años nos hemos ya acostumbrado a ver una ciudad que se deteriora, una ciudad que entra en el caos, en el caos social, en el caos de seguridad. Y yo quiero, como todos los capitalinos, pues afortunadamente que esto pare, que dejemos de ver que la vialidad cada vez es más difícil, que hacemos cada vez más tiempo a nuestros trabajos, a nuestra escuela, que la inseguridad desgraciadamente cobra más víctimas. Ya en cualquier lugar de la propia ciudad, vemos que no había asaltos con violencia en lugares donde no había, vemos que las mamás ya no dejan a sus hijos salir a jugar, vemos un grave problema de agua en la ciudad, cada vez tiene más fugas y cada vez tiene menos cobertura de agua a todo el territorio de la ciudad. Ya es la mitad de los capitalinos la que no tiene agua constante. Vemos una ciudad con muchos problemas de burocracia y de corrupción. La percepción de corrupción es muy alta por parte de los capitalinos. Vemos que se reducen los ingresos también de la gente, que cada vez hay menos inversión en la propia ciudad. Y por eso yo estoy aquí, por eso yo quiero poner toda mi experiencia, la experiencia que ha tenido, tanto en la Cofopris bajando los precios de las medicinas, como en el IMSS, rescatando sus finanzas y mejorando sus servicios. Ahora para mi ciudad, para mi querida ciudad de México, porque con Miquel Arriola, pues la ciudad estará cada vez más segura, y esto de manera inmediata para el próximo año. Pues mira, tienes dos handicap a favor, uno de ellos te decía el deporte. Me imagino que si tú eres el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, vas a poner a todo mundo a hacer deporte en la Ciudad de México. Te digo, eres un extraordinario pelotari. El Haya Life, un hombre, estás entre los tres primeros del planeta, imagínate nada más. Me imagino que vas a poner ese deporte y ahí te encargaré el tenis. A mí me gusta mucho el tenis, pero muy poco se practica en este país. Ese es un tema. Te decía, eso es un handicap a favor. Si así como eres destacado en el deporte, vas a tener tu actuación en la Ciudad de México, sensacional. Y la otra, Seguro Social, cuando tú lo tomaste, estaba prácticamente en bancarrota, y hoy lo estás entregando con finanzas sanas. Es más, yo te diría, ¿a qué santo te encomendaste? Porque cuando te subiste a ese tren o a ese barco, a esa ola, yo dije, se lo va a tragar, pero toditito, ¿no? Te montaste en la ola más grande y ahí está el resultado. Afortunadamente, sí. El Instituto Pública más grande de México atiende a 74 millones de personas. Efectivamente tenía muchos años en una crisis que estaba a punto de llevarlo a la quiebra, a la quiebra técnica. Y afortunadamente, pues con experiencia y con mucho trabajo, el 2016 fue el primer año de 35, donde pasamos de números rojos a números negros, con una gran responsabilidad financiera. ¿Así se puede administrar la Ciudad de México? ¿Crees que se puedan revertir los números? Por supuesto, mira, el presupuesto del IMSS es tres veces más del presupuesto de la Ciudad. En el IMSS eran 440 mil empleados solamente como plantilla. Sí. Y atendíamos o atiende el propio Instituto 500 mil consultas diarias. Entonces, en volumen, pues yo estoy acostumbrado a manejar problemáticas que afectan o benefician a mucha gente. Y te recordarás, señor Raimundo, que empezamos por primera vez a hacer cirugía los fines de semana. Sí. En el IMSS. Sí, porque era bien burocrático. Ahí solamente de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde se está volviendo el paciente que se aguante el lunes. Y si no, pues uno menos. Sí, bajó un 90% el tiempo de espera de una cirugía. O sea, pudimos ya lograr que las consultas se hagan por el IMSS digital. Tenemos ya un IMSS digital que ha quitado burocracia. Oye, Miquel, el tiempo se me termina, pero mira, ese es un asunto. La Ciudad de México me da la impresión, tú como yo, capitalinos de toda la vida, aunque me tocó estar en Estados Unidos, en la frontera muchos años por el impuesto ahí en Televisa, pero bueno, siempre capitalino, pero tiene situaciones más complejas, así hablando, neta, que entre tú y yo. Sí se puede modificar el rumbo a la situación que tiene la Ciudad de México. Neta, ¿se puede hacer o hay solamente más propuestas, más promesas como la hacen todos los políticos? Porque hay que decirlo, ¿eh? Tú no eres servidor, tú no eres político. Tú eres un servidor público, nunca has tenido un cargo de elección popular. ¿No es una situación que desconoces, no es un handicap en contra? Mira, yo tengo mucha experiencia en arreglar cosas que se veían casi imposibles. ¿Qué es lo que le hace falta a la Ciudad de México? Arreglarle mucho. Así es, bajamos 70% el precio de las medicinas, sacamos al índice la quiebra, y ahora gobernando la ciudad, poniendo orden, porque con Michel va a haber orden en la Ciudad de México, sin duda vamos a parar el deterioro primero, y después vamos a empezar a entregar mucho mejores servicios, que es lo que requiere la Ciudad de México. ¿Y cómo te quitas la imagen que tiene el PRI ante los ciudadanos? Trabajando, vamos a dejar de ser una ciudad grande, para ser una gran ciudad. La gente lo que quiere es experiencia, pero sobre todo en la ciudad. Yo soy un hombre honesto, no tengo cola que me quise en el mundo. Eso sí, eso hay que decirlo, hasta el momento, vayan, no hay algún asunto. Se me termina el tiempo y quiero terminar con tres preguntas. La primera, es el Día del Compositor, ¿cuál es la música, tu compositor favorito? ¿Qué es la música que más te gusta? Pues a mí me gusta mucho Joaquín Sabina. ¿Sí? Sí. A ver, pones una canción de Joaquín Sabina cuando estamos entrevistando. A ver, la otra. Hoy es el Día Más Triste del Mundo. ¿Cómo revertirías tú el Día Más Triste del Mundo para que fueran uno de los mejores días para los capitalinos en particular? Trabajando mucho, mejorando las cosas con honestidad y experiencia. Si tenemos la música de Joaquín Sabina, me dices, ¿y con qué te quieres despedir, Michael Arriola? Diciéndole a los capitalinos que con Michel en el 2018 las cosas van a cambiar. Va a ser una ciudad con orden, una ciudad segura y una ciudad productiva que genere muchos empleos y más bienestar. Oye, me están llegando muchas llamadas, no las puedo leer, digo, porque se me termina el tiempo. Te vamos a hacer una invitación, ojalá nos aceptes que estés aquí próximamente en cabina para que nada más vengas a contestar todas estas propuestas y que el público, el auditorio de la Ciudad de México te empiece a hacer preguntas, que empieces a conocer sus demandas. ¿Vale? ¿Hacemos ese compromiso? Por supuesto, yo me llevo todas esas preguntas y demandas para construir la plataforma política para la campaña. ¿Qué parece, Raí? Hacemos compromiso y escúchale, súbele y con eso nos despedimos. Buena tarde y mejor campaña. Un abrazo, Raimundo, muchas gracias. Gracias.